¿Qué es el deber de proteger y conservar los ecosistemas de páramos? Hay más actividades agropecuarias, actividades ganaderas, de manera tal que se supone que justamente producto de esa ley es que se genere una protección mayor a los ecosistemas de páramos. Por eso llama la atención que en el decreto 2041, en el decreto de licencia, se vuelva a expedir un artículo que estaba previsto en 2010, en 2005, que pareciera ir en contravía de lo que dispone la ley del plan. Es lo preocupante del asunto. ¿Para qué revive un artículo cuando ya cambiaron las condiciones en 2011? Es absolutamente preocupante porque si hay una actividad que destruye el entorno, sea legal o ilegal, pero especialmente la ilegal, es justamente que los ecosistemas de páramos estén expuestos a la actividad minera. La actividad minera destruye el entorno, afecta el paisaje, destruye las aguas superficiales y subterráneas, la biodiversidad, el suelo. Entonces, por regla general, si hay una actividad impactante, una actividad que te cambia el entorno, que te cambia el uso del suelo, que te destruye y genera una destrucción para siempre, que no se puede recuperar, que no se puede restaurar, es la minería. Y si estamos hablando de los ecosistemas estratégicos, con muchos servicios ambientales que prestan, son los páramos, de manera tal que es muy preocupante, digamos que hoy día se pueda generar esa percepción de que los ecosistemas de páramos están otra vez a libre albedrío, solamente sujetos a licencias ambientales y que la prohibición que está en la ley del plan pareciera ser que empieza a ceder ante lo que dice el decreto 2041 del año 2014. Digamos, revivir el artículo décimo del decreto 2820 en el artículo décimo del decreto 2041 pareciera ser que está en contravía de la ley del plan, además porque es una ley que está nuevamente revisándose, que se está ajustando porque va a haber un nuevo plan de desarrollo. La gran preocupación es que deroguen ese artículo, que deroguen esa protección de los páramos, que está previsto en una ley, y ese mensaje del gobierno pareciera ser que va en ese sentido. Entonces, lo preocupante y lo ideal es que la nueva ley del plan mantenga esa protección de los ecosistemas de páramos, o incluso mucho más que eso, que se pide una ley de páramos, una ley que proteja a los páramos de manera permanente y no que estemos sujetos como a la interpretación de si la ley del plan en esos casos es temporal o no es temporal, o si la ley del plan, digamos, puede ser derogada por la siguiente ley del plan, por lo tanto es una vigencia a cuatro años. Lo ideal es que haya una ley especial, concretamente en función de la protección de los ecosistemas de páramos y los demás ecosistemas estratégicos del país, de los acuíferos, de los mangares, de los humedales en general, y por supuesto que el tema de Ransar es importante porque los páramos son justamente los sitios de nacimiento de muchos de los cuerpos de agua del país, de muchos de los ríos.